Faltan pocos días para que inicie la Liga Águila 2 y con ella regresan las emociones a los diferentes estadios del país. La Liga entregará cupo a la Copa Libertadores 2020 a quien resulte campeón. Por los lados de Alianza, el cuadro amarillo y negro iniciará la Liga 2 enfrentando a América de Cali por la primera fecha del segundo semestre. El estreno para los dirigidos por Torres en Barranca Bermeja será frente a Águila Dorada en un duelo directo por el descenso. La Liga iniciará el 14 de julio con el inicio del torneo. Alianza es último en el descenso. Faltan 12 días para que se dé el pitazo inicial de la Liga. El equipo de Barranca Bermeja aún no confirma la primera contratación en el segundo semestre.